¿Qué es el impacto de la sequía? Y se conoció un informe del Grupo Técnico de Cambio Climático del Consejo Agropecuario Centroamericano, esto tiene fecha del 22 de septiembre y cita un reporte de la NOA, que es la National Oceanic Atmospheric Agency de los Estados Unidos, que dice, existe aproximadamente una probabilidad del 95% que el niño continúe durante el invierno del hemisferio norte 2015-2016. Se debilitará gradualmente durante la primavera de 2016. El consenso de los pronosticadores favorece un evento del niño fuerte. La última vez que hablamos en este programa existían todavía dudas de cuál sería la perspectiva del último trimestre del año, pero prácticamente lo que aquí se está diciendo es que no habrá una temporada de lluvia normal. Bueno, mira, gracias Carlos Fernando por tenernos. Mira, la NOA es uno, para nosotros, uno de los que nos da la información más importante, o sea, es bien completa, ¿verdad? Y no solo, todo Centroamérica trabaja con la NOA, lo mismo UNITER de nosotros trabaja con la información de NOA, ¿verdad? Ahora, nosotros sabíamos de que la información que nosotros teníamos hasta este informe era de que tal vez en diciembre ya se iba, prácticamente iba a ir mitigándose el niño, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente con esta noticia estamos viendo que se va a ir hasta el mes de abril, prácticamente se va a estar saliendo el niño, pero que esto nos viene a afectar también la parte de, que es lo que hemos venido diciendo desde Upanico, o sea, la preocupación de nosotros es qué va a pasar en el verano y qué va a pasar en la zona, o sea, porque se te va a extender, es cierto, hasta abril, pero significa que hasta mayo, junio vas a comenzar a haber lluvia. Entonces, se te va a atrasar la siembra de primera el año que viene y eso también va a venir a afectar más a estas familias que están en el corredor seco que están teniendo verdaderamente problemas. Mientras tanto, la postrera, que ya se debió haber sembrado en algunos lugares o en muchos lugares, ¿cuál es su situación? ¿Cuáles son sus proyecciones si se mantiene la sequía? Mira, las proyecciones de nosotros es que, y las hemos dado, pues, o sea, en caña de azúcar vamos teniendo prácticamente una merma, pues, en la productividad en 20%, lo mismo vas a tenerlo en maní, en arroz, por ejemplo, tenés la parte de la represa de las canoas, y la parte de Malacatoya que no se está sembrando, son alrededor de 6.000, 7.000 manzanas que están en esa zona. Ahora, esta zona, volvemos al caso, si estás diciéndote que hasta junio del año que viene van a sembrar, estas se van a sembrar hasta junio del año que viene. Entonces, van a perder dos ciclos, estás hablando 1.4 millones de quintales de arroz en estos dos ciclos que se van a dejar de producir en esta zona. O sea, aunque el arroz nosotros sabemos que Nicaragua produce un 75, 80%, importa un 20%, va a ser importado, pero también tenés la pérdida de los mismos productores, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay que comenzar a tomar estrategia para la banca, para todos los diferentes sectores, los mismos acreedores, las casas comerciales, o sea, que hemos estado hablando con ellos y monitoreando, o sea, están preocupadas porque tienen unos grandes inventarios que no han podido deshacerse de ellos, no solo el año pasado con fertilizantes y agroquímicos, sino también lo que vienen acarreando de este año. Ahora, vamos a la emergencia que se está viviendo en las comunidades. Independientemente de que no haya un decreto de emergencia oficial, la gente dice, en lugares como Ciudad Antigua o con Macuelizo, en Nueva Segovia, lo que acabamos de ver en este reportaje y en otras partes del corredor seco, hay emergencia. Cáritas dice más de 10 mil personas están enfrentando ya situaciones de hambre. En tu caso, Nitlapán trabaja más de cerca en la zona de occidente, en la zona del norte de Chinandega. ¿Cuál es la situación en esa zona? Bueno, al igual que en los otros municipios, la tendencia es la misma. Las sequías están afectando de la misma manera a grandes y pequeños. Claro, como la reciente, un pequeño es distinto también a como la reciente, un productor mucho mayor. Bueno, y ahorita con lo que nos encontramos es que hay en su totalidad casi una reducción más del 90% de las áreas que normalmente se establecen del ciclo de primera, que lo que nosotros manejamos es que en realidad el ciclo de primera es una fuente más de alimento, más de garantía para alimento. Porque esa es una distribución estratégica que tiene el productor. En primera siembro lo que voy a comer el resto del año, pero en postrera siembro lo que me va a producir ingresos para poder adquirir otras cosas en el año. Entonces, reducida en su totalidad el ciclo de primera obliga a que este productor apueste a hacer todo en el ciclo de postrera, en un periodo muy corto. Entonces, no solo nos encontramos con factores de riesgo para la alimentación de la familia, sino también para el sector pecuario. La ganadería no está teniendo ya suficiente forraje. El productor no se pudo preparar de primera. El que se logró hacer algunas cosas, algunas prácticas, logró sembrar pasto de caña, pasto de corte. Logró tener cierto forraje para este periodo. Pero el que no lo hizo porque la sequía fue tan fuerte, en este instante tiene que tomar decisiones entre o siembro pasto de ciclo corto para mi vaca, como puede ser sorgo para guateras, o inclusive el mismo maíz para tener alimento en dos meses quizás, o destino el tiempo y el poco recurso que también puede tener, porque hay productores que no tienen mucha tierra, lo invierto en sembrar ajonjolí. Pero lo que nos hemos encontrado inclusive en esta semana es que hay productores que están dejando de sembrar ajonjolí por sembrar sorgo. Uno, porque no sabemos tampoco cómo se va a comportar el periodo de lluvia en octubre. Lo que estabas mencionando anteriormente es que la tendencia es que en octubre sea por debajo de la norma histórica, perdiendo que tenemos un niño bien fuerte. Si tenemos un niño que nos obliga a que en octubre vamos a tener lluvia por debajo de lo normal, eso significa que aunque tengamos un ciclo de postrera semiestable, no el que está sembrando tarde está perdiendo. La afectación principal en este momento en términos de pérdida de cosechas, pérdida de alimento, cubre a los pequeños productores de granos básicos del corredor seco, pero también de la zona del Pacífico. Es decir, esto ya no es solo corredor seco, todo el Pacífico está afectado. Todo el Pacífico, o sea, en Rivas, yo decía la vez pasada, la parte del plátano. El plátano en Rivas es bajo riego, es un producto que se siembra bajo riego, tienen sistemas de riego, el problema es que están colapsando el sistema de norias con el que trabajan los productores de plátanos. Ahora, nosotros, Carlos Fernando, le hemos hecho propuestas, o sea, desde el sector ganadero, preocupados por la ganadería, tanto en el corredor seco y el Pacífico, está hablando que hay alrededor de un millón, un millón doscientas mil cabezas de ganado en toda esta zona, donde el mismo productor pequeño está deshaciéndose de su ganado, prefiere venderlo a morir, que se le muera, ¿verdad?, por un lado. Por el otro lado, la preocupación de nosotros es que si no nos llueve, no va a haber recuperación de las norias, ¿verdad? Decías que han hecho propuestas... Entonces, la propuesta que le hicimos al gobierno, al Ministerio de Agricultura, al Gabinete de Producción, Consumo y Comercio, que es con el que nos reunimos, se les dijo de que el ejército, y un ejemplo usted es el ejército de Honduras, sacó su maquinaria e hizo un montón de lagunetas y todo en Honduras para mitigar la poca agua que cayera, que por lo menos fuera cosechada y tener una mitigación, no fuera el impacto tan grande. Nosotros lo hemos dicho, las alcaldías, el mismo Ministerio de Construcción y Transporte y el mismo ejército tienen maquinaria suficiente para regar al rededor del país y comenzar a hacer lagunetas. Ellos dicen, y si no nos llueve, y si no llueve, por lo menos estamos preparados para cosechar si no llueve. O para el año que viene, ¿me entiendes? Pero ya tenés un trabajo hecho, un avance hecho, ¿verdad? Y la preocupación también de esta gente no es que no tienen comida solamente, también tenés el problema de que están descapitalizándose. Y tercero, tenés el impacto que viene en el verano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a cosechar caña de azúcar, maní, ¿verdad? El mismo café se va a comenzar a cosechar, van a disminuir los tiempos de cosecha, porque tenés una merma en la productividad. Por lo tanto, esta gente, en vez de trabajar seis meses, va a trabajar tres, cuatro meses nada más. Y no todos ellos, porque no va a haber suficiente trabajo para todos. El gobierno dice que está enfrentando esta emergencia distribuyendo ya un paquete de alimentos en algunos municipios. Cuarenta mil dicen que están distribuyendo. Nosotros vimos, por lo menos en algunos municipios donde estuvieron las cámaras de esta semana, la gente dice, eso es un rumor, dicen que va a venir, pero aquí no ha venido. Y por el otro lado, los representantes de la Iglesia Católica de Cáritas dicen que hay cierta discriminación por razones políticas que algunas personas las excluyen. El hecho es que no hay, no sé si hay acaso algún monitoreo independiente. Alguien te diga qué es lo que está pasando con esa distribución de alimentos que dice que está haciendo el gobierno. Bueno, francamente en el occidente se ha escuchado que han entregado algunos paquetes, pero no te sabría decir tampoco en cuánto sería lo que se ha abordado en el número de familias en paquetes alimenticios. Lo que más bien he estado escuchando es, es una estrategia un poco más institucional y que también de paso nosotros las estamos llevando, es esto del establecimiento de sorgo. El INTA ha escuchado que está también promoviendo la parte de sorgo para algunas familias y nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista de seguridad alimentaria y como fuente forrajera para ganado. O sea, sí hay una tensión un poco más hacia medidas de adaptación, pero más hacia el sector agropecuario. No te sé decir cómo ha estado en cuanto al comportamiento de entrega de alimentos a la familia. Pero en relación a esto que ha advertido la Iglesia Católica, de que algunas personas podrían estar siendo excluidas o discriminadas, como de hecho ocurre también con algunas alcaldías en cuanto a la ejecución de algunos programas, pues eso ameritaría alguna suerte de revisión, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que no es el momento para que la parte política esté penetrando en esta situación. O sea, yo entiendo de que hay partidos, como el partido de gobierno, que van a proteger a su gente, ¿verdad? Pero aquí el problema no es solo sandinistas, aquí tienes liberales, sandinistas, conservadores, aquí tienes de todo, aquí tienes protestantes, católicos. O sea, yo creo que el gobierno tiene que apoyar a todos los sectores. O sea, todos, sin distingo de color, así como dijo el cura, ¿me entiendes? Sin distingo de color político, tenés que ayudar, y sin distingo de color, ¿me entiendes? Creencias, pues, de que si sos protestante o que si sos católico. Aquí tenemos que ayudarnos todos, porque es una cosa que nos está perjudicando a todos los nicaragüenses. Hay una alerta a nivel de la región centroamericana, los países están reaccionando con distintos ritmos, con distintas acciones institucionales, aquí diferentes voces, incluido Caritas, le dice al gobierno decrete una emergencia, el gobierno dice no es necesario, estamos haciendo, estamos distribuyendo alimentos, ¿cuál es el escenario para los próximos meses? Ya se sabe que no va a llover, que no va a llover en octubre, va a llover muy poco por debajo de la norma, hasta inicios o mediados del próximo año. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Mira, lo primero que yo creo es que la alternativa de facilitar alimentos a la familia es algo un poco más apagafuego, en realidad, es como una estrategia más de bombero, porque en realidad eso no termina resolviendo el problema, como lo decía el padre también de Caritas. Nosotros creemos que la estrategia debería ir un poco más allá, un poco más articulando las partes, a ver, si no, aquí dos cosas son las que nos están dejando claro, no tenemos calidad de agua y no tenemos producción de alimento. Independientemente si es para las familias o para otro sector. Me parece que aquí debería haber un plan de respuestas un poco más orientado. Sí habría que declarar una emergencia, me parece que sí debería estar bien atinada, en cuanto que se nos viene que ocho meses de verano. La tendencia es que tenemos ocho meses de verano, cuatro meses inestables de invierno. Y de esos cuatro meses inestables o tres meses inestables de invierno, periodos tan cortos de precipitación, que la gente, a ver, ¿qué haces con tanta agua que te cae en un día? Un día te caen 50 milímetros, pero no haces nada tampoco. Entonces, sí, se pierde. Bueno, y estamos en los últimos dos meses de lluvia del año donde, si bien es cierto, es donde más llueve, pero estamos perdiendo, estamos perdiendo agua. Y algunos lugares te apuesto que sí hay problemas, sí tenemos niños, sí hay un problema de cambio climático, sí tenemos un problema de vulnerabilidad, que la gente no está preparada. Pero es precisamente eso lo que hace que en realidad el que no está preparado es que exacerba un poco esa vulnerabilidad que la gente tiene. Es decir, el que no tenga una estrategia para copiar agua en un nuevo contexto, mira, me pone más grave. Pareciera que la estrategia del país es rogarle a Dios que llueva. Y ya está diciendo, pues, los expertos en proyecciones climáticas que desafortunadamente no va a llover, pero no estamos preparados para un agravamiento de la situación. No, no estamos preparados y eso es lo que le hemos dicho diciendo nosotros desde Upanic y desde la empresa privada al gobierno. O sea, hay que preparar las condiciones y esto es, o sea, todo el mundo habla del riego. Sí, el riego es fundamental, pero el riego tiene varios componentes y nosotros lo hemos dicho. O sea, el riego es el riego, tienes tu cosecha de agua y tienes tu reforestación. Tienen que ir las tres de la mano porque de nada sirve poner sistemas de riego para que aquí a 10 años, 12 años, estemos sentando y ya no tenemos agua. ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces yo creo que hay que trabajar los componentes, los tres componentes y coordinados y también tenemos que involucrarnos todas las partes. Desgraciadamente a veces hay un secretismo de parte del gobierno en esta parte porque nosotros les solicitamos en dos ocasiones cuando vinieron los técnicos taiwaneses que queríamos reunirnos con ellos para darles nuestro punto de vista. O sea, después de todo, el gobierno es facilitador, no son productores, nosotros somos los productores, sabemos qué es lo que nos golpea y somos los que les vamos a expresar a estos tipos de técnicos qué es lo que verdaderamente necesitamos. Porque para qué vamos a construir, como decían aquellos en el tiempo de Somoza, construyamos un puente y ahí, pero no hay río, también hagamos el río. ¿Pero se reunieron con los técnicos taiwaneses? No, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero nosotros sí se lo hemos dicho al gobierno que queremos ser parte de esto. Ahora, un argumento que me dieron que no creo que sea ese, o sea, un argumento dijeron que era que el 70% de las tierras de los productores en Nicaragua son alquiladas. Yo lo veo que eso es ilógico. Y me fui al censo agropecuario del 2011 y lo que te dice es que nada más que un 4 o 5% de las tierras son alquiladas. O sea, no busquemos una válvula de escape cuando verdaderamente necesitamos la información, las estadísticas de producción agropecuaria del Banco Central están al día. Bueno, yo no las he visto últimamente, prácticamente no aparece en la página, pero ellos tienen un sistema de monitoreo, el gobierno, que nosotros nos sentamos con ellos cada dos meses. A ver cómo va la cosecha, cuáles son las proyecciones, cómo es que vamos caminando durante el período. La última vez que nos sentamos fue en abril, para ver este tipo de información. Ahora, ellos se viven sentando mensualmente con todos los diferentes rubros, con el Gabinete de Producción, Consumo y Comercio. Pero ahí prácticamente lo que es intercambiar cómo está la situación. Nosotros te vuelvo a decir otro de los puntos que el jueves pasado tuvimos en Upaní, que invitamos a dos diputados de la Comisión Económica, preocupados por la gente esta del corredor seco, especialmente la gente pobre necesitada del Pacífico. ¿Por qué? Porque hay dos maneras, dos nichos de fondo que tiene el gobierno. Acuérdate que hace varios meses, cuando se hizo la reforma para lo que era la parte del precio de la energía, quedó un componente de un 33% de ese ahorro quedó para gastos sociales, ¿verdad? Pero también tenés el incremento que tienen las recaudaciones. O sea, hay más recaudaciones, hay más fondos en el presupuesto. Viene una reforma del presupuesto. Nosotros lo que le hemos dicho también al gobierno, le dijimos a los diputados, es que hay que buscar cómo no sólo darle de comer a esta gente, sino hay que crear un fondo de esta plata para que el año que viene, en mayo o junio, estos productores que vienen perdiendo, Carlos Fernando, todo el mundo está enfocado en ahorita, esta gente viene perdiendo desde el año pasado. Entonces hay que crear un fondo para financiar a esta gente paquetes para que estén listos al momento que llevan en el mes de junio. ¿Cómo está impactando esto en la relación del sector financiero con los productores y también de las microfinancieras? O sea, Nitlapán, por ejemplo, trabaja estrechamente con el FDL, el Fondo de Desarrollo Local. ¿El FDL, en su relación con el sector agropecuario, conoces qué está ocurriendo? Mira, Nitlapán junto con el FDL, pues, acompañan una serie de programas. Si bien es cierto, independientemente de la agencia que fondea estas carteras, sí hay una preocupación en cuanto al sector agropecuario, más vinculado al tema de la sequía, pero ha habido un proceso un poquito más para asimilarlo también. Es decir, se hizo un esfuerzo, se ha venido haciendo un esfuerzo bastante grande por financiar principalmente el sector pecuario, previendo que el sector agrícola estaba en veremos. No había precipitación en el ciclo de primera, pero aún así se financiaron algunas medidas de diversificación y en realidad estamos haciendo un esfuerzo y una resistencia por decir, a ver, de una serie de medidas de adaptación. El FDL tiene un programa que se llama ahorita Ecomicro, que ha estado financiando medidas de adaptación a productores de occidente, precisamente de las zonas del Corredor Seco. Pero de esas siete medidas, no todas las medidas tienen como esa potencialidad ahorita para implementarse. Es decir, hablabas de riego, pero para ejecutar riego también necesito ciertos criterios para poder implementar riego. Uno de ellos es que tenga acceso a agua, pero dos, que tenga acceso a suficiente agua para poder irrigar. Y ese es el otro problema. Hay acceso a agua en algunos lugares, pero no tienen el potencial de riego. ¿El lago está contemplado como parte de esos programas de ampliación de proyectos de riego en la zona de Riva, en la zona de Granada? Bueno, sabes que en Riva tenemos un distrito de riego que lo maneja el Ingenio de Casur, que es un canal que mide alrededor de 26 kilómetros y se riegan alrededor de 18 mil manzanas de este canal. Y ha sido un éxito. Este distrito se montó desde 1970, 71, lo hizo la familia Somos Urcubios. Y ha sido un éxito. O sea, tenemos esas 18 mil manzanas que son productivas. Desgraciadamente, volvemos al caso, pues, tenés el problema de que se está retirando el lago, se te está secando. O sea, no se secando, pues, se te está disminuyendo como todos los años. A esta época ya deberías tener los niveles normales. Desgraciadamente, los niveles no han subido. Entonces, volvemos al caso. Todo esto en verano se te va... O sea, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar en el verano, ¿verdad? Y ahí tenemos que... Estamos hablando ya de marzo, abril, mayo del próximo año. Es correcto. O sea, porque esta gente, te vuelvo a insistir, no va a tener empleo. No tiene comida. Ha perdido en cuatro cosechas. O sea, esta gente, esto es un sector que hay que trabajarlo. Y hay que hacerlo desde allá. O sea, la cosecha de aguas y todo eso, aunque la gente dice, si no, no llueve. Pero créeme, es mejor estar preparado a estar pegando carrera una vez que comience a llover. Gracias, Michael Healy, presidente de UPANIC. Mario Naira, investigador del centro Nitlapan.